El premio Anagrama de Ensayo Y bueno, pues con un jurado espectacular diría yo Un jurado de primera que forma Román Gubern, Rupert de Ventos, Fernando Sabater, Verdú, Jorge Ralde En fin, los que formaron parte de este jurado que decidieron que el premio Anagrama de Ensayo es para ti Sergio González Rodríguez, escribes un texto donde el título sugiere muchas cosas Campo de guerra, campo de guerra que nos conduce al mundo de hoy, conduce a qué? Al mundo de hoy, de México, lo que hemos vivido al mundo de hoy Por desgracia nos ha tocado presenciar y padecer un entendimiento de la realidad Que es poner plataformas militares, control y vigilancia para militarizar la sociedad Vender armas, poner una serie de asuntos que perturban la paz pública y la tranquilidad De eso trata el libro, cómo y por qué se dio el proceso Y ahí, bueno, pues partes de un asunto mayúsculo que es la geopolítica mundial Estamos viendo cómo tomas los elementos a partir fundamentalmente de este combate al terrorismo Desde los Estados Unidos Así es El nuevo diseño del mundo a partir del tema de la seguridad después de los atentados del 11 de septiembre Un cambio, un giro de paradigma Describes perfectamente el tema que estamos tratando, lo describes muy bien Carmen El punto es que no nos hemos dado cuenta, todo entró como una revolución tecnológica Internet, aparatos, qué maravilla el infoentretenimiento Y en el fondo de estas plataformas están los planes militares, el control geopolítico El nuevo modelo para el mundo Detrás de la democracia procedimental o formal que no es real ni sustancial Como tú sabes que se ha impuesto en todos los países Detrás de los mercados abiertos, la globalización, la sociedad de la información Hay plataformas militares Que están encauzando el mundo a un control integral de las personas Desplazando los derechos de las personas Desplazando el respeto a la privacidad Lo hemos visto con el escándalo de Edward Snowden de hace unos meses Desde luego Wikileaks y Edward Snowden que merecen comentario aparte Si te parece lo dejamos para un momento de la plática más adelante Porque aquí me gustaría escuchar tu análisis precisamente de cómo tú observas al mundo de hoy Precisamente a partir de una organización que tiene como ingredientes los factores de tensión social Los factores relacionados con el crimen organizado La fragilidad de gobiernos o gobiernos con poco margen de maniobra Así es Un conjunto de situaciones Y lo que tú aquí estás planteando es que hay un orden mundial Que hace valer todas esas conflictivas Para beneficio de un desarrollo futuro Donde el capital se está concentrando Donde cada vez hay menos equilibrio en las sociedades Donde las sociedades viven permanentemente en crisis o en insurrección Frente a sus gobiernos Y no tenemos por el contrario lo que deberíamos de tener Inversión en desarrollo económico, en educación, en cultura, etc. Empleo Entonces lo que tenemos a cambio es controlar esas sociedades A través por ejemplo de mecanismos como la toxicomanía La industria de las drogas La ilegalidad de la industria de las drogas Que lleva consigo, bueno, pues Considera a los narcotraficantes también como terroristas Y por extensión, bueno, hay una criminalidad de antemano de los que consumen drogas Un poco mi previsión con el libro es volver a recuperar la reflexión sobre este plan macro Para el control integral del mundo No estoy contando una película de horror, ni una película de ciencia ficción Presento los documentos oficiales, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos De la Secretaría de Defensa Donde se plantean estas posibilidades hacia el futuro El tema para los países que enfrentan esto es ¿Cómo negocian los gobiernos esta relación tan integral? Esa es la parte que yo cuestiono Porque tenemos clases políticas y clases dirigentes Que parecen estar en inadvertencia o en la conivencia con esto En demérito del interés social colectivo Habla del caso México en esa lógica Fundamentalmente el caso México Estamos viendo que entramos a una guerra contra el narcotráfico Y prácticamente no hubo oposición de clases dirigentes Al final, el discurso era el mismo Endurezcamos, más penas Más coacción del Estado Más Estado represivo Y por qué no, más inversión Por qué no mejor, más desarrollo social Más educación Mejor aplicación de los recursos oficiales Estamos viviendo una polarización extrema Donde la propia desestabilización de las sociedades Provocan que los Estados se vuelvan poco fuertes Para negociar con otros gobiernos más sólidos Como Estados Unidos en nuestro caso Pero fíjate que interesante tu reflexión Esto que está contenido en este ensayo tan laureado Estás planteando factores muy poderosos Por ejemplo, como Internet Como un mecanismo, por un lado, de control Pero también, a la vez, un mecanismo Que nos conduce al tema de la libertad de las personas Y al empoderamiento de las personas En esa tensión estamos Entre el tema del control Y el tema de la democracia y la libertad Así es Con las mismas herramientas Exactamente, es una oscilación Lo que tenemos que ver claro Es que Internet y las nuevas tecnologías Y en general Estas afortunadas herramientas De comunicación Primero no son neutras Porque obedecen a controles naturales De la economía De los capitales, etcétera Y la injerencia de los gobiernos Por otro lado No son gratuitas Hay que pagar por ellas La democracia nos cuesta Pero por otro lado Pero son cada vez más accesibles Así es Cada vez, por fortuna Pero Lo que tú señalas Es muy, muy, muy importante Para ubicar esta reflexión Podemos emplearlo Como infoentretenimiento exclusivo Y como gasto Pero podemos emplearlo también Como lo que se denomina Tecnopolítica Donde la comunicabilidad De las redes sociales De los nuevos medios de comunicación La integración de lo mediático Con lo transmediático Nos puede dar una zona Interesantísima De desarrollo Primero informativo Educativo Y de aplicación política Después Esa es la virtud Que tenemos en estos medios Pero tenemos que saber emplearlo Tenemos que conocerlo Su origen Su funcionamiento Tenemos cosas Y casos Muy relevantes En los últimos años Donde el tema De las redes Y del internet Desde luego Han llegado a puntos De participación ciudadana Extremos Que han tumbado dictaduras La primavera árabe Desde luego Túnez Egipto Después vienen Procesos muy complejos Que no sabemos En donde van a acabar Es parte precisamente De lo que está haciendo El mundo de hoy Déjame Sergio Hacer una pausa Y regresamos en esta conversación Para este análisis De los casos Y de las situaciones Que nos han Ilustrado Precisamente Esta era nueva De la tecnología El tema político El tema social Y bueno pues La búsqueda de libertades Y las dificultades Para ello Volvemos Con Sergio González En esta conversación Regresamos Sergio En esta conversación Bueno déjame Déjame retomar El comentario Que estaba haciendo En el corte Porque viene muy al caso Me estabas preguntando Que si había leído El texto de Gringwald Gringwald El periodista Que estuvo en The Guardian En el periódico británico Y que junto con Laura Poitras Pues han sido los receptores Del volumen de información Que obtuvo Edward Snowden Este hombre que bueno pues Se convierte en un personaje fundamental Efectivamente hay un libro Que está circulando De Gringwald Donde está narrando Todo lo que sucedió Con Snowden Y me estabas preguntando Que si lo vi Y si lo vi Sí claro Cuéntanos Justo porque Te preguntaba Que si viste Como la Todo el registro Que hace Gringwald De situaciones Que estaban Desde tiempo atrás Y no lo sabíamos De como se firmaron Documentos Para probar esto Pero en lo oscuro Y ahora Para probar el sistema De espionaje mundial Así es De espionaje mundial Que controla El gobierno estadounidense Y todo fue porque No tuvimos conocimiento Mi prevención es eso Hasta que punto En el presente Dejamos pasar también cosas Tenemos que estar más alerta ¿Por qué campo de guerra? Porque aquí estás Intuciendo el concepto Bélico O sea La lógica De esta geopolítica Mundial ¿Es una lógica de guerra? Sí Definitivamente Es una lógica de guerra Cuando uno Observa de pronto La noción Piensa que es exagerada Pero no Cuando empezamos A analizar los documentos Que hay de por medio Queda muy claro Que la realidad Para estos controles Integrales del mundo Gobierno global Se le tiende a llamar también Es importante Tener un planteamiento militar Es importante Tener plataformas militares Ante todo Porque es así Como se va a dar La gobernabilidad Del futuro Que ya empezó a darse Ese tipo de gobernabilidad Así es Yo creo que hay un principio De gobernabilidad Que está basado En ese tipo de percepciones Y son planteamientos Estratégicos Que es lo más grave Pasan de la percepción A la acción estratégica Y se elaboran Una serie de situaciones Que van en demérito También de las libertades Y los derechos De las personas Es lo que cuestiono En tu libro Campo de guerra Presentas información Y documentación ¿Qué tipo de A qué tipo de información Recurriste Para sostener tu Mira básicamente Son la información De agencias Que tienen Vinculación internacional Documentos Del departamento De estado Documentos Del gobierno Estados Unidos Básicamente Desde luego Los documentos Que tienen que ver Con los tratados Y las convenciones Que México ha firmado Por ejemplo Las PAN El acuerdo Para la seguridad Y la prosperidad De América del Norte Lo relativo Al comando Estratégico del Norte Al que México Pertenece El organismo militar Y todo esto Ha tenido que ver Con el propio desarrollo De nuestro país Desde la reforma penal La reforma penal Y de seguridad pública Hasta la homologación De estándares Policíacos Y militares Para establecerlos En una relación Más homogénea Con Estados Unidos Esto es lo que vimos En los últimos 10, 12 años Y no conocíamos Todo el plan integral Yo lo que hago Es hacer la reflexión integral Generalmente Los problemas De la inseguridad O del narcotráfico Se enfocan Como fenómenos Criminológicos Yo quiero darles Un rango Más amplio Que es La geopolítica La geoestratégica Si hay un orden mundial Que organiza Los países Que Me atrevo a decir Predispone a los gobiernos A una lógica Casi imposible de evitar O imposible de evitar Así es Si eso es así ¿Quién gobierna el mundo? Yo creo que tiene que ver Sobre todo Los intereses De capital Los intereses De la industria Armamentista Los dueños De la energía Todo lo que tiene que ver Con asuntos estratégicos Y desde luego La comunicación Pero Es una comunicación Como sabemos Por los protagonistas Que somos nosotros Y los ciudadanos Necesariamente sujeta A este forcejeo A estas tensiones Que tú mencionabas ¿Y dónde quedan Los gobiernos? ¿Y dónde queda La democracia? Los gobiernos deben De quedar En una negociación Muy competente Frente a estos Cambios tan profundos De nuestras sociedades Sin embargo No siempre Los gobiernos Son competentes De hecho Cuando se ha dado El conocimiento De este espionaje Global Solamente dos gobiernos Se distinguieron Por su energía El de Alemania Y el de Brasil Y fueron dos mujeres Es muy importante Que así sea Buen dato Tú lo has dicho Porque se dan cuenta Son más astutas Son más brillantes Como políticas Probablemente Los hombres No tienen esta capacidad De ver El nivel macro Que las mujeres Pueden tener Por razones De su evolución ¿A eso se lo atribuyes O al condicionalmente De un gobierno Respecto a otro Independientemente del género? Yo creo que cambia De acuerdo al gobierno Pero no hay que Perder de vista Lo que decía Agnes Heller La verdadera revolución Moderna en México Fue la revolución feminista ¿Qué quiero decir? La mentalidad De las mujeres Es distinta Que la de los hombres Lo de los hombres Van a buscar Supervivencia Supremacía Armas Militarismo Destrucción Violencia ¿Y las mujeres? Las mujeres necesitan Otro tipo de cosas Por ejemplo Procreación Reproducción de la vida Defensa de la vida Son otras nociones Se llama evolución Biopolítica Desde el punto de vista De las mujeres Tú le atribuyes A la condición femenina El tipo de respuesta Política Que dieron Merkel Y que dio Dilma Rousseff En Brasil En el fondo Sí, creo que sí Bueno Esa es tu análisis En esta parte Pero déjame llevarte Al otro tema Gobiernos Con más o menos Capacidad de reacción Libre Sobre La ofensa O ante la ofensa El condicionamiento De un gobierno Para responder Frente al gigante De Estados Unidos Puede estar también Determinado Por el tipo de información Que ese gobierno De los Estados Unidos Pueda tener O haber obtenido Precisamente Vía el espionaje Yo creo que es un asunto De información Y desinformación En un primer plano Pero de intereses También De clases dirigentes En que momento Por ejemplo Los países deciden No ejercer Una actitud Más firme De defensa Como Estados Naciones Frente a Estados Unidos Y como De pronto Hay una connivencia Mayor Hay una complicidad Mayor Llamemos Aun cuando Los derechos De ciudadanos Están siendo vulnerados Yo creo que Ahí varía De acuerdo A cada Estado Nación Y grupos Gobernantes Pero La información Es importantísima Como decía Cuando hay desinformación Cuando los gobernantes Llegan con una Etapa Previa Muy reducida De Insumos Informativos A una negociación O tendencia O sesgada Es ahí donde Creo que están En una Debilidad Frente a Estados Unidos ¿Cómo ¿Cómo Revisas O cómo Incorporas En tu En tu Revisión Esto que es Evidentemente Una tensión Llamémosla así Entre Los factores De control Y de poder De este orden Supranacional Por un lado Y por otro lado Las Lo que no está En el guión Digamos En este orden Supranacional Lo que no está En el guión Es que Apareció Wikileaks Y iba a conocer Información Masivamente De las entrañas De los informes De los servicios De diplomáticos Y militares De los países del mundo Alimentando el departamento De estado Esa gran Revelación Masiva Es un primer Golpe En términos de información Y desde luego Lo que has analizado El tema es Snowden Que va más allá Porque ahí Lo que tenemos Es la información Directa De cómo opera El sistema mundial De espionaje ¿Qué sucede En ese camino? Estamos precisamente En este momento De tensiones Entre libertades Democracia Y controles ¿Quién va a ganar Esta guerra? Después de la pausa ¿Con qué? Factor cortocircuito Factor cortocircuito Después de la pausa Escuchamos a Sergio González Rodríguez En esta reflexión Campo de guerra Regresamos con él Sergio Bueno Nos quedan unos minutos Y te propuse una idea Para que analices Y reflexiones Con el auditorio De CNN Por un lado Está lo que tú describes Como este Orden mundial Que con el espionaje Y con una especie De administración De los conflictos Diversos en los países Bueno pues Se establece lo que tú Has descrito muy ampliamente Ese orden Supranacional Está en tensión Permanente Y ahora más que nunca Con las sociedades Que han tenido O tienen acceso Al conocimiento A la información De forma masiva E inesperada Es decir Wikileaks Es decir Snowden Los trabajos De investigación Del consorcio De periodismo Internacional Que han tenido acceso A las entrañas Del mundo fiscal Y financiero Entonces en esa tensión Y en la lógica De guerra ¿Quién va a ganar? Yo creo que hay una pugna abierta Y tengo mucha esperanza Que el principio O factor Como decía yo Cortocircuito Donde un sistema único Y una red Funciona bajo previsiones X y Z Pero siempre hay un factor Incontrolable Asimétrico Que es el que va a permitir La evolución favorable Hacia el futuro Porque es el factor De cuestionamiento El factor de crítica El factor de Incluso disidencia El mundo se Se puso sobre bases De unanimidad O en un desarrollo Unívoco El famoso Mundo único Del que hablaban Los teóricos De los años 90 Recordarás Se fue haciendo Cada vez más Un sistema Mucho mejor Integrado Y esta integración Generalmente Solamente puede ser rota Cuando hay un cuestionamiento De fondo Que toca los fundamentos De ese sistema Integral Intocable Los ejemplos Que tú mencionas Son muy claros Y en muchos casos Como en el de Snowden Pueden ser también Los mismos protagonistas Que empiezan A darse cuenta Y toman Otra postura Crítica Y meten un factor De cortocircuito Que es lo que hizo Snowden En todo el sistema De seguridad cerrada De la De la configuración Del espionaje Global De Estados Unidos Hubo un operador Que dijo No, me opongo Y creo Un principio De cortocircuito Filtro la información Y se ha caído aquello ¿Hasta qué punto? No sabemos Esa es una frase Que no sabemos Si se puede sostener ¿Ha caído aquello? Cambia Cambia Son modelos Muy elaborados Muy complejos Que simplemente cambian No se modifican Pero ahí es donde Nosotros también Tenemos que cambiar Y modificar rápidamente Para cuestionar esto Yo creo que la base Es el conocimiento La información Posteriormente Podrá ser educación Y cultura Pero primero Es conocimiento Información Dar el acceso A la gente De todas estas contradicciones La justificación Que puede darse Respecto al espionaje Masivo Indiscriminado O selectivo Según sea el caso Porque el modelo Da para todo Justificado a partir De Es necesario Por razones de seguridad Es necesario Frente a las amenazas Terroristas Es necesario Frente A las acechanzas Que el mundo tiene Yo creo que Es una visión Desde luego paranoica De la que depende Una industria De la guerra La industria De la guerra Necesita Ilegalidad Y necesita enemigos Esto solamente crece Para fortalecer Nuevamente La máquina De la guerra La máquina De la guerra Vive de crear Guerras No tanto De apagarlas Y este es el gran Problema de fondo Por eso Mi alegato Es cuestionar Estas bases De militarismo Y de armamentismo Para buscar Zonas distintas Donde la participación De la gente No se dé a través De ser incriminado Porque consume drogas O no se dé Porque es un presunto Terrorista En potencia Etcétera Etcétera La idea De considerar Los narcotraficantes Terroristas Es parte de lo mismo Y entonces Crea sociedades De tensión De coacción Con un endurecimiento Muy pena De penas De sus sistemas De justicia Y con una serie De instrumentos Que permiten Solamente El crecimiento De más violencia Y más tensiones En el caso De las autodefensas Y siguen Y siguen Y siguen Pero las autodefensas No pueden sostenerse En las armas Una autodefensa No puede ser Eso pertenece O debe pertenecer Al Estado Al menos Desde mi punto de vista Pero Hablar de que ahora Tenemos que tener Armas Todos Para defendernos Y me parece Que no va por ahí El papel De los pacifistas Por llamarles De alguna manera ¿Cuál es? ¿O cuál puede ser? En general Dado que lo colocas A toda una lógica de guerra Sí Por desgracia El sistema Ha previsto Para ellos El sistema militar Un funcionamiento También Militarizado Entonces La defensa Sin armas También se vuelve Según los propios Documentos De los pacifistas Se vuelve Una participación Bélica De alguna manera O de por lo menos Enfrentamiento De tensiones Yo creo que hay que romper Un poco Incluso con el lenguaje militar Que hay de por medio ¿No? Tenemos que tener Una participación civil Sólida Comunicada Fundamentada Crítica Pero no necesariamente Pensar que vamos a agredir A los demás Para lograr La supremacía De nuestras ideas ¿No? Pues ahí está Sergio González Rodríguez Un conjunto de ideas Reflexiones Datos y documentos Que están contenidos En campo de guerra Este ensayo Premiado Por Anagrama Y bueno Pues te felicitamos Por ello Y te agradecemos Que estás aquí Para contarlo Encantado Vamos a presentar Mi libro El próximo 20 de mayo En el foro Shakespeare A las 7 de la noche En la Ciudad de México La Colonia Condesa Van a pasar la vida Muy bien Gracias Sergio Por la invitación Y por estar aquí Gracias por Permitirnos conversar contigo Y gracias a usted Que nos permitió Acompañarles en esta noche Pásenla bien Y hasta mañana